Hola, vuelve la emoción con este jingle que siempre nos llena el alma. Aquí te ves, el espíritu, la esencia de nuestro canal y del programa que es de ustedes, de todos los televidentes de Telemedellín, con nuestro eslogan, con nuestra filosofía, aquí te ves, iniciamos este programa hablando de lo que a ustedes más les gusta, poder hablar de esas comunicaciones que tenemos constantemente con ustedes a través de nuestras PQRs, que son las preguntas, quejas, reclamos, solicitudes, que en honor a la verdad debo decir que la mayoría son felicitaciones, algunas solicitudes de información sobre nuestros contenidos y eso nos hace absolutamente felices. Aquí estamos dispuestos para que ustedes resuelvan todas sus inquietudes porque, como lo decimos, toda la programación del canal está pensada en ustedes, nuestras televidentes, nuestra razón de ser, pero este programa en particular que también podemos decir que es el programa del defensor del televidente y vamos a empezar con una de esas comunicaciones que ustedes hicieron con nosotros a través de nuestra página web. Nos pregunta Silvia Margarita Duque, así que empecemos con TMT Responde. Entonces, Silvia Margarita Duque nos escribió, reciban mis más sinceras felicitaciones y un agradecimiento por esa hermosa programación de la Feria de las Flores. Ha sido una gran oportunidad para apreciar más a fondo todos los espectáculos. Silvia María, pues de verdad muchísimas gracias. Este era un reto grandísimo para la alcaldía, realizar una Feria de las Flores como una conmemoración a un patrimonio inmaterial de la ciudad, pero también para nosotros como Telemedellín, porque era la primera vez que se iba a hacer absolutamente virtual y todos los eventos se pudieron hacer pensando en ustedes. Los pudimos disfrutar en la casa sin poner en riesgo nuestra salud y saber que ustedes lo recibieron así. El rating ya nos lo dijo, estuvimos muy bien acompañados. Pero esas conversaciones con nombre propio, a saber que Silvia la que nos está escribiendo en nombre de muchos televidentes, nos llena de alegría y de satisfacción. Y así que hablaremos con Andrés Cano Restrepo, quien es el coordinador de contenidos, que nos habla acerca de esta PQR. Bueno, doña Silvia, un saludo. Recibimos con mucho agradecimiento esa felicitación. Teníamos este año un reto muy grande, que era llevar a sus casas toda la Feria de las Flores. Este año tan atípico, un evento virtual que teníamos acostumbrado a ir todos a presenciar estos eventos. Entonces, fueron 84, más de 84 horas de emisión, más de 100 personas diariamente trabajando duro para poder llevar hasta sus casas todos estos eventos. Muchas gracias nuevamente. Esperamos poder seguir, que busquen a Telemedellín como el canal de la ciudad, el canal que pueden encontrar la información al día de lo que pasa en el área metropolitana. Así que, nada, muchas gracias doña Silvia, a todos los televidentes por escoger a Telemedellín como el canal de la ciudad. Andrés Cano, que es el coordinador de contenidos, de programación, resume el sentir de todos los que hacemos parte de la familia Telemedellín. La entregamos toda por ustedes, por nuestra ciudad y saber que lo recibieron así nos llena de satisfacción. Viendo a Andrés Cano, miramos que cualquier rincón de este canal es hermoso, los exteriores y también los interiores. Y es lo que sucedió con nuestra nueva imagen, la imagen que estamos felices en nuestro noticiero. Así que vamos a hablar aquí de esa nueva imagen de Telemedellín Noticias. Un mes cumplió el nuevo set de Telemedellín Noticias que les entrega a los televidentes una cara renovada con la mejor información local, regional y nacional, con más y mejor contexto, investigación y análisis. El sistema informativo de Telemedellín cuenta ahora con un video wall de 7 metros de ancho con 18 pantallas de 55 pulgadas, equipos de última tecnología y un nuevo formato. Además de un calificado equipo periodístico que garantiza más de 9 horas de información diaria de la mejor calidad. Bueno, creo que el balance hasta el momento de Noticias Telemedellín en esta nueva temporada pues ha sido altamente positivo y receptivo por parte de los televidentes. Creo que hoy este nuevo sistema nos permite llegar a los hogares con mayor información, con mayor investigación. Pero lo más importante es que hoy contamos con nuevos recursos como por ejemplo el video wall que nos permite entregar cifras más detalladas, cifras más entendibles para el televidente y de una forma más dinámica, digámoslo así, para que esas personas que están ahí en su casa puedan quedar mejor informadas. El noticiero de los proyectos más especiales que tiene el canal. El noticiero es un proceso de varios meses de conceptualización, de diseño, de mirar con directores de cámara, con luminotécnicos. Entonces es uno de los proyectos más grandes que puede tener el canal, ¿cierto? Un set limpio, muy internacional. Creo que totalmente diferente a lo que hemos tenido en años pasados. Un set donde hay una propuesta, vuelve, insisto, bien conceptualizada. Con sus emisiones diarias, programas de análisis, contenidos ciudadanos, el sistema informativo está hoy más cerca de la comunidad y es un referente informativo de Medellín, Antioquia y Colombia, cumpliendo así a cabalidad la promesa de que en Telemedellín, aquí te ves. Muchísimas gracias por su información. El set de El Noticiero, pero yo quiero, yo voy a poner a las camarógrafas en apuros porque hay un visitante que nos acompaña en este momento. No, un visitante no, él es uno de los habitantes de nuestro canal parque. Yo creo que si es posible que nuestro camarógrafo, alguno de los dos, me ayude y me lo muestre. Se voló un pajarito, porque esto es el canal parque de Telemedellín. Estamos habitados, muchas personas, no solamente los que estamos acá en el canal, sino las ardillas, los pájaros, las zarigüeyas. Este es uno de los pulmones más hermosos de la ciudad. Y me salió un poquito del tema porque estaba nuestro, nuestro, no vecino, nuestro habitante del canal. Les vio un poco del tema, pero este esfuerzo que nosotros hacemos con nuestro noticiero, que no se imaginan ustedes el orgullo que significa para todos nosotros tener un set a la altura, no solamente de los mejores canales de la ciudad, del país, sino del mundo. Todas las personas que ven acá quedan absolutamente maravilladas porque la parte informativa, la franja informativa de nuestro canal, digamos, es la columna vertebral de nuestra programación. Porque una de las promesas que nosotros tenemos es lo que sucede en Telemedellín, se ve en Telemedellín y por eso para contarle las noticias a todos los habitantes de nuestra ciudad, pues requerimos una escenografía a su altura. Y como lo hemos dicho desde el principio de este programa, uno de los objetivos no solamente es contarles cómo se realiza la televisión, cómo funciona nuestro canal, las intimidades, sino también reflexionar acerca de este oficio tan bello que es el periodismo y la televisión. Y tenemos una sección que se llama Aquí los argumentos, en la que reconocidos académicos, periodistas, reflexionan sobre nuestro oficio. En este caso vamos a ver y a escuchar a un gran amigo, Heiner Castañeda, de la Universidad de Antioquia, quien habla del papel del periodismo informativo, así que vamos a verlo y a escucharlo. Bueno, hablar de la televisión informativa de manera general es complicado porque hay matices, pero uno se podría decir que la imagen sigue siendo absolutamente protagónica, pero la televisión pareciera que está perdiendo su propia independencia. Cada vez, como los demás medios, depende de lo que pasa en las redes sociales, depende muchas veces de los memes, del comportamiento en Twitter, en Facebook, en Instagram, de las cámaras de seguridad que se volvieron absolutamente recurrentes en la construcción de la realidad. Y en ese orden de cosas lo que uno siente es una competencia cada vez más fuerte por tratar de alcanzar las redes sociales. Como lo decíamos, esto no tiene que ver solamente con la televisión, pero si antes ver no era comprender, creo que ahora con mayor razón. Hay desde luego excepciones, no obstante, cuando uno mira los noticieros nacionales, y el caso particular de Colombia lo que ve es casi que una fábrica de noticias, noticias en serie, donde cada periodista tiene que hacer cuatro, cinco, seis, siete notas diarias, y en ese orden de cosas es muy difícil construir un discurso. Es muy difícil tratar de ayudar a la comunidad, a la sociedad, para ejercer de una manera mucho más fuerte, mucho más contundente, mucho más coherente y reflexiva lo que significa la comunicación en la democracia. En ese orden de cosas tendríamos que decir que nos falta mucho y esta pandemia nos demostró una vez más que podemos hacer, entre comillas, televisión desde la casa, a través de estos aparatos y de estas plataformas, lo que de alguna manera reduce más lo que significa el periodismo, que es contar las historias, estar donde están los personajes. Más allá de que yo pueda también utilizar las redes sociales a través de la big data, pero creo que ese asunto de construir, de mostrar, de tratar de generar una comprensión, es cada vez más escasa en la televisión y en los medios. El hecho de tener una imagen, acudir a las imágenes de archivo, recurrir a los mismos personajes, generar los contrastes y tratar de chulear cada nota, para tratar de, digamos, llenar el espacio de una hora de noticiero, de tres horas de noticiero, realmente nos está poniendo en calzas prietas. Aquí los argumentos con Heiner Castañeda, todo lo que se esconde detrás del reto que tienen los periodistas de hacer una buena información para que llegue a todos ustedes. Estamos en Aquí te ves, el programa del defensor del televidente de Telemedellín. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos para que continuemos hablando de lo que nos gusta de Telemedellín. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves significa que este es el canal de todos. Todos nos vemos, nos identificamos, nos sentimos parte de este canal. Y esa es la idea, el espíritu de nuestro programa del defensor del televidente. Y como lo decimos, el insumo principal son las PQRs, las preguntas, quejas, reclamos, felicitaciones que llegan a través de nuestra página web y que la Secretaría General se encarga de entregar a cada una de las dependencias, digamos, que le corresponde. En este caso, recibimos una de Pablo Martínez, un fiel televidente que habló acerca de la viejo teca. Así que vamos con TM te responde y Pablo Martínez, que es lo que nos dice. Pablo nos dice, por favor, quisiera saber cómo se llama la orquesta que hizo su presentación el sábado 14 de noviembre en el programa La Viejo Teca. Pues a Pablo le cuento y a todos los televidentes que la viejo teca es uno de esos contenidos que tienen mucha ascendencia entre la gente, son de los preferidos siempre los sábados, los acompañamos los sábados por la noche. Y prepárense, porque el 24 y el 31 de diciembre tendremos esos especiales de la viejo teca que tanto nos gustan con música y sabor navideño. Y para saber quién fue la orquesta que nos acompañó ese 14 de noviembre, vamos con el señor de las historias, Hernán Mosquiano. Les quiero comentar a todos los viejo tequeros del mundo que el pasado 14 de noviembre, la viejo teca tuvo como invitados a Tropinova Orquesta Femenina. 14 lindas mujeres interpretando toda la música, todo el catálogo, todo el legado de la viejo teca de Telemedellín. Son talentosas, mostraron sus nuevas producciones discográficas como Ansias de Ti, composición del maestro Gabriel Romero, y Morena de Piel Canela, composición del maestro Oscar Velázquez. A parte de informarles, de contarles quiénes estuvieron el 14 de noviembre, los quiero invitar para que todos los sábados se conecten con Telemedellín a disfrutar, a bailar y a recordar con la viejo teca de Telemedellín. De manera que a todos ustedes les tengo que decir que ustedes no saben, no se imaginan, es que no se les pasa por la mente. ¿Cuánto los quiero tener en sintonía de Telemedellín los sábados a las nueve y media de la noche? ¡Carajo! Esto definitivamente es una familia, ver a Hernanusquiano con la emoción que le pone a cada una de sus conversaciones, ese es el ADN de Telemedellín. Y con esa emoción que nos dejó muy en alto Hernanusquiano, el señor de las historias, vamos a hablar de un tema que nos tiene muy felices, que nos enorgullece, porque parte de nuestros miembros, 13 amigos del canal, 13 amigos que queremos con el corazón, entre camarógrafos, luminotécnicos, directores de cámara, se graduaron el pasado mes de noviembre y seguimos celebrando, así que veamos esta nota que les digo, no solamente son ellos 13, somos todos en el canal los que estamos felices con esta graduación. ¡Gracias! 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 Este logro académico logró gestarse gracias a profesionales como Roger Vélez, conocido como el decano de la televisión en Antioquia, por su recorrido como director del informativo, gerente de Telemedellín, fundador de Cable Noticias y director de Sinergia Informativa, jugó un papel importante en la creación de ese programa tecnológico del Politécnico Jaime Isaza Cadavis. Hace un tiempecito a dos de ellos, Rafael Barrios y Fabio Velázquez, se les ocurrió que querían profesionalizarse, recurrieron a nosotros por la cercanía que teníamos con la gobernación de Antioquia y obviamente aceptamos el reto, hicimos la gestión con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ex gobernador, con el hoy rector del Politécnico Jaime Isaza Cadavis, Libardo Álvarez. En la ceremonia se cumplieron los protocolos de bioseguridad y aunque la norma impedía abrazarse y besarse para festejar, los ojos fueron el destello para expresar orgullo y admiración. Carlos ejerce hace más de 15 años y asegura que hoy siente como si su profesión apenas fuera a empezar. La verdad, eso es un logro de familia, en serio que solo no lo hubiera logrado y gracias al canal que me dio el tiempo y los espacios para poder lograr este sueño. El proceso duró más o menos año y medio, ¿cierto? Y con los compañeros, no, muy bien, muy bien, todos somos del medio, todos nos conocemos pues de hace mucho tiempo, entonces todos nos colaboramos con los trabajos, con todo lo que teníamos que hacer. En este momento siento que es una alegría inmensa porque es una meta que me propuse desde que era muy joven, entonces es una parte de mis sueños que tienen que seguir adelante. Fueron tres semestres, horas de alternar trabajo y actividades de clase, no cesaron en su empeño de lograr la meta y hoy con toga y pasión levantaron su triunfo y nueva profesión. Es encontrarse con los amigos, con los que había trabajado en televisión 30 años atrás y encontrarlos después en el aula con toda esa experiencia, ese conocimiento que tienen ellos y pararse frente a ellos y decir, bueno, yo qué les voy a aportar. Y encontramos un espacio de diálogo, de análisis, de reflexión sobre lo audiovisual. Este grupo de profesionales seguirá contando con sus cámaras y lentes el acontecer diario de la ciudad y el departamento y orgullosos exhibirán el diploma que los catapulta como los mejores en su gremio. Yo sé que ustedes se emocionan tanto como nosotros viendo esas imágenes porque hacen parte de la familia de Telemedellín, es de la familia de todos nosotros, los habitantes de la ciudad, que durante 23 años, estamos cumpliendo 23 años Telemedellín, durante 23 años nos han acompañado algunos de ellos, han estado durante todo el tiempo. Entonces, de verdad es muy emocionante ver a Fabio, a Pocho, a todos los, a Jaime García, a Danilo, a Miyagi. Y les decimos de esa manera porque son Pocho, Miyagi, porque son nuestros hermanos, nuestros amigos y por eso a veces los nombres se quedan y nos llamamos de manera cariñosa. De Telemedellín fueron 13, 13 de nuestros miembros y sabemos lo difícil que es estudiar y trabajar, lo digo por experiencia propia, es muy difícil. Y para ellos que tienen unas jornadas tan amplias, es mucho más difícil los sacrificios que se tienen que dar para poder tener ese título. Ya tenían toda la experiencia, toda la experiencia, como lo decía Rubén Morales, uno de los profesores, 30 años trabajando en el medio, pero les hacía falta el cartón que los acreditaba. Esto les va a abrir muchísimo más las puertas de este gremio tan lindo y tan hermoso como es la televisión. Entonces, decimos, son 13 de nuestro canal, 13, entre camarógrafos, editores, directores de cámara, luminotécnicos. Pero el gremio en general, 36, 36 que también son nuestros amigos. Muchos de ellos han hecho parte también de Telemedellín o están en otros canales. A ellos, nuestra felicitación, al rector del Politécnico, muchísimas gracias. Y a Mabel y Roger, que fueron los padrinos de esta decisión, de verdad, les agradecemos. Significa mucho para toda la ciudad. Y a ustedes, les agradecemos por habernos estado acompañando durante estos minutos que nos damos cada ocho días para reflexionar sobre lo que amamos. Sobre el canal, sobre la televisión, sobre nuestra casa, sobre nuestra filosofía. Esta semana no tendremos nuestra sección de aquí te programas. ¿Por qué? Porque en diciembre vamos a otro ritmo. Este año tan lleno de retos, tan distinto. Pero sabemos que siempre en diciembre, a pesar de lo distinto que ha sido diciembre, tienen unas características. Es que la programación varía. Muchas de las entidades quieren despedirse. Entonces, no tenemos una programación establecida. Esta parrilla estará cambiando por eso. No les vamos a dar recomendados esta semana. Pero la invitación es que no se despeguen porque tenemos 24 horas de programación para que nos acompañen. Así que, hasta una próxima ocasión porque aquí te ves.